En el Consejo Deliberante de San Miguel de Tucumán y por iniciativa del concejal Federico Romano Norri se llevó adelante el encuentro Mujeres Comprometidas, Mujeres que Inspiran. Pero sobre todo seguir concientizando en materia de igualdad de derechos. En un día tan importante como este, la idea es entregar la distinción a distintas mujeres destacadas, algunas inclusive que vienen del emprendedurismo hasta ex investigadora del CONICET. La idea es que siga tomando relevancia social la necesidad que hay que podamos conseguir lo que hoy es un principio general del derecho, igual tarea, igual remuneración. Y en ese sentido creo que hay un atraso en materia de derechos laborales de la mujer y vamos a seguir trabajando desde esta banca en ese sentido. Esta iniciativa ha sido organizada en el contexto del Día de la Mujer. Esta jornada se llama Mujeres Comprometidas, Mujeres que Inspiran. Y he sido invitada como presidenta de la Fundación de Mujeres en Red para hablar fundamentalmente de que es muy necesario tomar acción. Han pasado muchos años ya, hemos transitado mucha historia, hemos conseguido muchas cosas como mujeres, sin embargo seguimos en situación vulnerable. y es muy importante que nosotras las que tenemos quizás más oportunidades podamos ayudar a más mujeres a que consigan mejor calidad de vida, que consigan su progreso.